El pensamiento algebraico no es solamente el uso de letras, nos parece que es importante en la investigación, en el gran programa de investigación en pensamiento algebraico, poder caracterizar el pensamiento algebraico, o sea, profundizar en la naturaleza del pensamiento algebraico, comprender mejor qué es esa categoría, para de esa manera poder obtener más elementos teóricos, más elementos prácticos, elementos metodológicos, para poder ayudar a los estudiantes, a los niños y a las niñas de temprana edad. Nos abre un poco la mirada a cuál podría ser nuestro trabajo, tanto de maestría como qué se está desarrollando al interior de la universidad, además deja unos interrogantes en todos nosotros respecto a cuáles son los trabajos como de importancia en este momento. Es como una oportunidad de actualización por parte de nosotros en las nuevas tendencias pedagógicas, socializar, compartir experiencias y aprender nuevas tendencias. Los estudiantes de matemática, los profesores en formación deberían conocer, por supuesto, estos resultados de investigación porque estos son elementos que deberían ponerse en los currículos, deberían ser propósitos, deberían ser núcleos en la formación de los profesores de matemática, porque ellos son los que van a enseñar el día de mañana a los niños y a las niñas.